¿Cómo reducir los costos en un proyecto de construcción de vivienda? Vamos a hablar de este tema con Andrés Bejarano, él es presidente de la constructora AIA. Andrés, con la bienvenida, cuéntenos cuán importante es planear un proyecto para que no hayan sobrecostos. Un cordial saludo. Los proyectos de construcción en general son proyectos que tienen normalmente incertidumbres grandes en tiempo y en costo. Y la gente tiende a pensar que mientras más rápido comience un proyecto, mejor le va. Pero en la realidad lo que hay que hacer es planearlo muy bien, porque a una buena planeación corresponde una mayor facilidad de ejecución y se acotan muchos de los riesgos que tienen estos proyectos y de los imprevistos. Porque hay muchas cosas que suelen presentarse como imprevistos, pero que realmente se han debido prever desde una buena fase de planeación. Y cualquier cambio que se haga en la fase de planeación es mucho más barato que tratar de hacer un cambio ya en la fase de ejecución. De esta forma, la planeación de los proyectos es muy clave. Más que arrancar rápido, es arrancar bien. Y eso es muy claro. Entonces, ¿cómo se haría para engranar a todos los actores de un proyecto desde la etapa inicial hasta la etapa final? Los proyectos de construcción tienen muchísimos actores y unos de estos van en la fase inicial y otros entran ya en la parte de ejecución. E incluso dentro de la parte de ejecución hay unos que están en las fases previas cuando se está haciendo la cimentación, toda la parte de la estructura y hay otros que entran en la fase final cuando ya se están dando los acabados. Para engranarlos, este proceso de planeación tiene que contemplar toda la integración de los diseños en la parte inicial, porque hay que hacer diseños de muchas disciplinas diferentes, integrarlos y montarlos en una herramienta adecuada que permita también el seguimiento estricto durante la ejecución es fundamental. Y ya en esta fase de ejecución, lo que se hace es que los actores que van entrando, los que están en un periodo específico de la ejecución, se van integrando con estos modelos que están todos debidamente modelados en herramientas de alta tecnología. ¿Y cuán importante es la tecnología en todo esto? Cuéntenos, ¿cuáles son esos riesgos que se mitigan cuando se hace una planeación adecuada de un proyecto, sobre todo pues en el tema de los sobrecostos? Los más obvios son los siguientes. Cuando se hace una buena planeación y se integran todos los diseños de las diferentes disciplinas, el constructor tiene diálogos inteligentes con los diseñadores, se pueden lograr cambios, mejoramientos en el proceso antes de comenzarlo. Se simula además todo el proceso de construcción, cómo va a ser de una manera virtual, de tal forma que cuando se comience, se tiene una mucho mayor certeza sobre lo que va a ser tanto el costo como el tiempo. Y además, en las buenas metodologías de planeación de proyectos, hay una serie de listas de chequeo que evitan que a veces cosas que por no controlarlas se pasan por alto, después generen sobrecostos. Pero el gran resumen es que cualquier cosa que se haga en los modelos es mucho más eficiente que tratar de hacer después cambios en la realidad. Y ustedes han desarrollado esta metodología de una forma fantástica. Ahora cuéntenos cómo le aporta a la economía de bolsillo construir un proyecto bien planeado desde el principio. Lo que uno pretende cuando tiene un proyecto de construcción, y estamos hablando específicamente de proyectos de vivienda, es entregarle una solución de la mejor relación costo-beneficio para el comprador. Los compradores hacen esfuerzos extraordinarios, sobre todo cuando hablamos de proyectos en niveles BIS, por ejemplo, la gente hace esfuerzos extraordinarios. Es la inversión de su vida un apartamento. De tal forma que cuando uno logra acotar los riesgos y manejar el proyecto de una manera eficiente, le puede entregar a tiempo, le puede entregar con mejores especificaciones al cliente final, porque muchos de esos ahorros se trasladan realmente al cliente. Para ser competitivo hoy en día, pues que estamos en un entorno ferozmente competido, pues el que tenga la mejor oferta es el que realmente conquista a los clientes. De tal forma que usando adecuadamente estas metodologías, muchos de los ahorros que se generan, pues uno los puede utilizar dándoles una mejor solución a los compradores de los proyectos. Claro, y es pensar en las personas. Eso es muy importante. Ahora cuéntenos cómo esta metodología ha revolucionado el sector de la construcción y cómo permite, pues, mitigar estos sobrecostos. El sector de la construcción es uno de los sectores que más tarde ha entrado en temas de tecnología. Sigue siendo, pues, un sector muy artesanal, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, con la entrada de herramientas que se llaman Building Information Modeling, BIM, empezó a avanzar bastante la adopción tecnológica en el sector de la construcción. Pero esto se usaba principalmente para hacer como los esquemas iniciales en 3D de los proyectos, de tal forma que los arquitectos y los usuarios finales pudieran ver estos proyectos como en modelos virtuales. Sin embargo, una metodología como la que nosotros tenemos, que se llama Más Certeza, involucra mucho más, involucra la experiencia de ingenieros fogueados en entornos muy complejos, en proyectos muy difíciles, con los mejores diseñadores según el tipo de proyecto que se esté haciendo y la región del país donde se esté ejecutando. Y además se hacen todos los planes de compra, simulaciones de producción, cronogramas, etcétera, etcétera, de tal forma que se tiene, es como tener la construcción de una manera virtual. Y cuando se pasa a la ejecución es sobre estos modelos que las personas que están en la obra, los maestros de obra, los residentes, los operarios, en fin, van ejecutando. Y se hace un seguimiento muy estricto semana a semana, día a día, de todos los proveedores que están en ejecución, cómo se evalúa, cómo estuvo la ejecución de ellos y qué se espera en el siguiente periodo de tiempo que se esté planeando, de tal forma que se tiene un control estricto sobre el proyecto. Si hay modificaciones en los modelos, si hay modificaciones en el proyecto, se llevan a los modelos y siempre se está ejecutando con la versión actualizada. Pues esto lo que demuestra es que no se deja ningún detalle a la deriva. Andrés, muchísimas gracias por presentarnos este modelo, de más certeza, estamos seguros de que esto está revolucionando el mundo de la construcción. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias. Esto es Negócios en tu Mundo, inspiración para la acción.